El director general de transporte, Giovanni Dubón, además con la dirigencia del servicio público, no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Ambas partes se reunieron para tratar el tema del incremento de las tarifas del servicio público en la rama del bus denominado Amarillo. A la reunión asistieron los dirigentes del transporte Marvin Galo y Jorge Lanza. Según los dirigentes del rubro, esta reunión sostenida el viernes entre sus armados acordaron un incremento de la tarifa del bus urbano denominado Amarillo, esto ante el atraso en los pagos de los bonos compensatorios por parte del Gobierno de la República.